Ricardo Sevilla, ¿cómo ves esta lista de personajes de la oposición? ¿Ni a cuál dirle? Esa es mi opinión, pero a lo mejor tú rescatas a alguno por ahí, ¿no? Lili Telles, Luis Donaldo Colosio Riojas, Claudia Ruiz Maciú, Miguel Ángel Mancera, Enrique de la Madrid y Santiago Crilly, por cierto, algunos de estos de... Nombre político o de familias que han hecho de la política un muy buen negocio en nuestro país. Ahí está Claudia Ruiz Maciú Salinas, como dice el maestro Paco Cruz, o Enrique de la Madrid, o Luis Donaldo Colosio Riojas, solo por mencionar ejemplos. Dame tu opinión para cerrar, mi querido Ricardo Sevilla. Por supuesto, es un ejercicio absolutamente onanista. Imagínate, Lili Telles dice que ella está a la cabeza de ese ejercicio onanista. Es un delirio absoluto. Compartir un estudio de un periódico que tiene intereses, que están muy alejados del periodismo, como es el periodismo de montaje que se practica. Ahí donde escribe Margarita Zavala, ahí donde escribe Daniel Krause, ahí donde escribe Macario Esquetino, que es el negocio de Manuel Arroyo. Una y otra vez hemos sacado aquí a Balcón, con datos duros, el negocio de Manuel Arroyo. Ahí donde el flamante columnista es el probo Raimundo Rivapalacio, como dirías tú. No te semisarcasmo, o sea, este personaje es patético, pero él mismo ha dicho que Lili Telles es un espantapájaros. Así lo ha dicho. Lili Telles no tiene posibilidades, ni siquiera de ser la precandidata. Nosotros lo sabemos. Ella no parece entenderlo. Ya se lo dijo uno de sus propios cuates, Ángel Verduzco, este sujeto inmamable, este sujeto que sacaron a patadas del periódico Excelsior porque aburría. Imagínense nada más. Ese sujeto que colabora ahí con Carlos Salasraqui en el Atípica, el TV, le dijo con todas sus letras que no tiene la menor posibilidad de ser candidata de la oposición a la presidencia de la República. Ahora mal, ahora peor. Luis Donaldo Colosio. Imagínese usted a este sujeto con todas las fallas técnicas, haciendo siquiera una precampaña hacia la presidencia. No, no les alcanza para nada. Claudia Ruiz Macié, esta mujer que cayó ante el asesinato de su propio padre durante el salinato, esto es delirante. Ese es el tipo de política a la que nos hemos referido. Política sucia, política de golpes bajos. Miguel Ángel Mancera, el gran amigo de Raimundo Rivapalacio, que era su amigo, era y es su amigo de piquete de ombligo, que lo enriqueció durante su gobierno en la Ciudad de México. Enrique de la Madrid, el primo de Ricardo Rafael de la Madrid, y de Lucía Rafael de la Madrid, de estos personajes de los que estamos hablando, que se prestan mediante billete. Ahí los está viendo. Estos son sus primos. Imagínese usted, ¿qué diría Pompina Iglesias? ¡Qué bonita familia! No, estos personajes están delirantes. No les va a alcanzar en absoluto. La gente ya lo sabe. Y nosotros vamos a contribuir, a seguir contribuyendo a que la gente sepa de dónde vienen y qué traen ahí en el paquete ese que traen político. No traen absolutamente nada. Traen más de lo mismo. ¿Y qué es más de lo mismo? Las corruptelas. De Santiago Krill, mejor ni hablemos. Es de este personaje que se esconde también para dar una entrevista, que huye si le hacen preguntas que no están en el libreto. No, yo no veo aquí ningún opositor. Toda la sucesión presidencial, escúcheme usted bien, va a quedar en la izquierda. Va a quedar, y se lo digo con todas sus letras, entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, no sé, Noroña. En fin, ahí se está dando la pelea, pero no se va a dar en ningún otro lado. Estos personajes son simple y sencillamente los personajes de relleno. Los van a vapulear, escúcheme bien. No soy profeta, no soy el gran vaticinador, pero eso es un augurio fácil de determinar. La gente no los quiere, la gente no va a votar por ellos. Así que me parece, mi querido Vicente, un ejercicio onanista, algo que es desechable, y es Lili Tellez citando a Lili Tellez, diciendo que Lili Tellez está a la cabeza de sus sueños guajiros. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, a tus trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme, por favor, también en el diario Basta, donde somos columnistas. Síganme en Paralelo 24, ahí estamos publicando reportajes, reportajes de investigación. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y síganme, por favor, también, desde luego aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las once de la mañana. Y usted aguante, aguante tantito, porque justamente estamos cocinando un proyecto periodístico que ya está por salir, está por salir ahí de donde se encuentra cocinando, porque va a estar bien calientito y le vamos a hacer la competencia con datos duros a esos payasos de la oposición que no saben hacer periodismo. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso. Si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.